Hola, soy José Luis, profesor de ventas de hijos de Manuel Crespo y hoy les voy a enseñar y presentar esta clase X. Este modelo de clase X es la versión 250D con 190 caballos, 4 mati, cámara de 360 grados, llantas de aluminio y faros tipo LED. Espero que les haya gustado y para más información pueden encontrarnos en Avenida Edenia 151 o en la web hmcrespo mercedes.es